Petro y su batalla contra la realidad por Luis Guillermo Vélez Cabrera Bastalta razón tiene el ex ministro Mauricio Cárdenas cuando afirma que existen tres pilares sobre los cuales tradicionalmente ha descansado la gobernabilidad presidencial en Colombia. Se trata de los partidos políticos, el sector empresarial, con influencia en los medios y la opinión pública. Son las tres patas del butaco que deben estar presentes porque lo contrario del fundillo del suso dicho presidente inevitablemente se desploma al duro y frío asfalto. Samper por ejemplo gobernó con el Congreso, con los llamados cacaos, una parte de la prensa y con una opinión pública que lo acompañó a pesar de los escándalos que le aquejaba y de la furia a los gringos. Pastrana tuvo de su lado los empresarios y contó con una coalición en el Congreso que mutó a lo largo del mandato, no sin altibajos. La opinión pública le fue esquiva debido a la crisis doble de seguridad y económica, pero nunca seriamente se movilizó en su contra. Uribe como ningún otro antes y después tenía los tres pilares sólidos. Su popularidad rompió todos los récords, el Congreso comía de su mano y los empresarios estaban felices. Los medios lo apoyaron con entusiasmo y las voces críticas que la sabía siempre fueron esporádicas y marginales. Santos fue consentido por los medios. La unidad nacional era una fuerza imbatible en el Congreso y la favorabilidad duró lo suficiente como para reelegirse y sacar adelante el proceso de paz con las FARC. Duque, por su parte, fue mimado por los empresarios. Armó una coalición tardía pero estable en el Congreso y, debido a las muy particulares circunstancias del COVID, fue vulnerable a manifestaciones masivas en su contra, que fueron el preludio del debate presidencial que finalmente ganó la izquierda. Durante los primeros meses del gobierno Petro, con la insistencia de algunos maestros del juego de la política tradicional, se intentó dominar este esquema de poder. Un gabinete con ministros moderados al estilo de Ocampo y Cecilia López, una alianza amplia en el Congreso y un discurso de progresismo consensuado que caía bien en los medios y la opinión pública. Pero esto duró poco y no porque el modelo hubiera fracasado. Hasta el inicio de la segunda parte de la legislatura, las cosas parecían ir viento en popa. Fue con la reforma a la salud que se quebró el experimento. El presidente utilizó la iniciativa como auto-EP para confirmar a los verdaderos creyentes en su causa. Sacó a los moderados del gabinete lo que generó un sisma en la coalición congresional y anunció que desde ese momento en adelante gobernaría desde la calle. Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso se va. En otras palabras, el presidente decidió botar a la basura el manual de reglas de juego que también les había servido a sus antecesores para sustituirlo por el pueblo y la mermelada. Veremos cómo le funciona la nueva estrategia. Petro claramente se siente en su salsa. Aunque en las primeras del cambio, las cosas no parecen haberle salido tan bien como esperaba. Su éxito dependerá de la capacidad que tenga para construir una realidad alternativa que refleje su particular visión del planeta. En sus 30 años de vida pública, el mundo no ha cambiado a Petro. Y ahora Petro pretende cambiar al mundo. Por eso lamenta la caída del muro de Berlín, que según él trajo consigo el fin del movimiento obrero a escala mundial. Culpa al neoliberalismo de conducir a toda la humanidad al desastre climático. E insiste en liberarse del yugo español. Todo mientras disfruta de banquetes reales en Madrid, agasajos neogaullistas en París y las atenciones discretas de sus anfitriones en Berlín. Mientras tanto, en Colombia, las encuestas confirman la caída libre en la popularidad presidencial, la más pronunciada para un mandatario durante el primer año de gobierno desde que se tienen mediciones. Datos que por demás son convenientemente ignorados o racionalizados, argumentando que se trata de manipulaciones de la oligarquía mafiosa que ha gobernado desde hace 200 años. Construir un universo paralelo no es una tarea fácil. Requiere desdoblarse en la realidad, ignorando los mensajes que envían los cinco sentidos. Por eso supone uno, se puede dar el lujo de declararle la guerra a la clase media, que es la que define las elecciones en Colombia, calificándola de arribista. Lo suyo es que el pueblo son los obreros, la señora los tintos, la enfermera, o los hombres que pegan los ladrillos, como nos lo explicó desde la capital francesa, quienes están con su gobierno a pesar de que no salieron a marchar el primero de mayo, y si lo hicieran algunas semanas después los arribistas que, entre otras, duplicaron en la calle a los convocados oficiales. A ellos, el pueblo, o a los arribistas de clase media, insiste el gobierno, es que están dirigidas a las reformas sociales, las mismas que el establecimiento quiere trancar a toda costa con el fin de mantenerse privilegios. Sin embargo, el juego es suma cero que permea el pensamiento petrista, donde lo que ganan unos es porque lo pierden otros. Poco tiene que ver con la materialidad. Resulta que en la economía de mercado es posible que todos ganen, así unos ganen más que otros, y eso intuitivamente lo entiende ese mismo pueblo que el presidente dice defender, pero que en el fondo desprecian. Por eso las iniciativas de reforma a la salud, a las pensiones y la laboral están estancadas, porque los parlamentarios, que tendrán muchos defectos pero la idiotez no es uno de ellos, saben que no responden a los anhelos de sus electores. La gente quiere cambios, pero no demoliciones. Además, tienen el cuero curtido de tanta promesa incumplida. El escepticismo con las promesas presidenciales es palpable. Cuando Petro, regresando en Periflo Internacional número 22, más que Santos y Duque en el mismo periodo, se fue a la Guajira a anunciar que construiría un aeropuerto que ya existe, una universidad que existe también y tiene cinco sedes en el departamento, que acabaría con el hambre y la sed y que, de paso, generaría tanta energía limpia que él serviría para suministrar todas las necesidades nacionales, nadie creyó de a mucho. Este gobierno será un fracaso, como lo fue la alcaldía de Bogotá. Aunque supone uno para los habitantes del planeta Petro, los 405 jardines infantiles prometidos se acabaron construyendo. La empresa estatal de basuras funciona a la perfección. Las sedes nuevas de la Universidad Distrital son maravillosas. El San Juan de Dios es un ejemplo mundial de atención en salud y las 700.000 viviendas populares construidas. No las 2.914 le cambiaron la cara a la ciudad. Definitivamente, para que el universo alternativo al petrismo exista, así sea por los menos en la mente de sus fanáticos bodegueros, hay que hacer un esfuerzo consciente para pretender que lo que ven nuestros ojos no es lo que parece.